... Buenos días, comienza el acto de toma de posesión de la vicepresidenta y de los consejeros y consejeras de la Junta de Castilla y León. Acuerdo 7-2005, de 7 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, a doña Rosa María Valdeón Santiago. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 23 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar a doña Rosa María Valdeón Santiago vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 7 de julio de 2015. El presidente, Juan Vicente Herrera Campo. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de nuestra comunidad. Aplausos. 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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de la Presidencia a don José Antonio de Santiago Juárez López. Valladolid, 7 de julio de 2015. El presidente, Juan Vicente Herrera Campo. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de la Presidencia, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Aplausos. Acuerdo 8-2015, de 7 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran consejeros de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 27 de la Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejera de Economía y Hacienda a doña Pilar del Olmo Moro. Valladolid, 7 de julio de 2015. El presidente, Juan Vicente Herrera Campo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Aplausos. Acuerdo 8-2015, de 7 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran consejeros de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejera de Empleo a doña Rosa María Valdeón Santiago Valladolid, 7 de julio de 2015, el presidente Juan Vicente Herrera Campo. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Empleo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de nuestra comunidad. Acuerdo 8-2015, de 7 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran consejeros de la Junta de Castilla y León. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejera de Agricultura y Ganadería a doña Milagros Marcos Ortega Valladolid, 7 de julio de 2015, el presidente Juan Vicente Herrera Campo. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Acuerdo 8-2015, de 7 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran consejeros de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejero de Sanidad a doña Antonio María Saez Aguado Valladolid, 7 de julio de 2015, el presidente Juan Vicente Herrera Campo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Sanidad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Acuerdo 8-2015, de 7 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran consejeros de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades a doña Alicia García Rodríguez Valladolid, 7 de julio de 2015, el presidente Juan Vicente Herrera Campo. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Acuerdo 8-2015, de 7 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran consejeros de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejeros de Educación a don Fernando Rey Martínez Valladolid, 7 de julio de 2015, el presidente Juan Vicente Herrera Campo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Acuerdo 8-2015, de 7 de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran consejeros de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar consejera de Cultura y Turismo a doña María Josefa García Cirac Valladolid, 7 de julio de 2015, el presidente Juan Vicente Herrera Campo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Cultura y Turismo con lealtad al Rey y hacer guardar y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Bueno, pues una primera lección es que el protocolo está para saltárselo, como hemos hecho esta mañana. E incluso un constitucionalista como Fernando Rey, que nos ha demostrado cómo se puede prometer en blanco, es decir, está dispuesto a más responsabilidades. Yo quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos los que nos acompañáis. Las primeras son las familias y los amigos de algunos de los nuevos consejeros del Gobierno de la Comunidad de la Junta de Castilla y León. Bueno, a vosotros es aplicable lo que yo hace 48 horas decía de mi propia familia. Y por lo tanto, como habéis estado siempre y como estaréis siempre, pues gracias. Gracias. Gracias porque los problemas y las preocupaciones desgraciadamente no se dejan en el perchero del despacho. Se llevan a casa. Pero también se digieren y se comparten mejor con la gente que sabemos que nos quiere sin condiciones. Por lo tanto, vosotros hoy sois principales protagonistas de este acto y sé que compartís esa mezcla de ilusión, pero también de vértigo que asume el nuevo Gobierno de Castilla y León. Gracias a la presidenta, al vicepresidente primero y al secretario primero de las Cortes de Castilla y León, al presidente del Consejo de Cuentas, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, al presidente de CECALE, Santiago, no te sientas solo. El diálogo social es tripartito, pero te agradezco de verdad que hayas querido estar con nosotros. Gracias a los altos cargos de la Junta, que hoy están aquí representados por los secretarios generales. ¿Qué pieza fundamental? Os lo dice quien fue secretario general antes que Fraile. Sé lo importante que es un secretario general y por los viceconsejeros en ejercicio de la Junta, a quienes también acompañan algunos otros altos cargos, el asesor jurídico general, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León. Gracias muy especiales a Juan Carlos Suárez Quiñones, que es el que nos falta, pero que por estos arcanos del derecho administrativo y puesto que como delegado del Gobierno fue nombrado por un acuerdo de Consejo de Ministros y, claro, el Consejo de Ministros, al que hay que pedirle tantas cosas desde Castilla y León, tampoco se trataba de exigirle que se reuniera esta mañana para cesarle, pues le cesará. Bendito cese el próximo viernes y, por lo tanto, a partir de la publicación de ese cese en el boletín, el lunes, en un acto muy recoleto, pues tomará posesión como nuevo consejero de medioambiente, de fomento y de medioambiente. Gracias muy especiales. Silvia, por partida doble, Toño, Juanjo y Tomás. Hoy se formaliza lo que en alguno de vuestros casos ya era oficial, porque habéis pasado a otros destinos, habéis asumido otros retos u otros riesgos y, por lo tanto, hoy lo visualizamos con el equipo saliente. Gracias. Gracias. Y, bueno, pues hoy os agradezco los servicios prestados, querido Juanjo y querido Tomás. Grandes servicios prestados y durante tanto tiempo. Yo comencé mi andadura política en el año 95, 95, 93, con Tomás Villanova, al mismo tiempo, simultáneamente. Y, bueno, pues hoy no nos despedimos. Hoy te puedo decir que gracias por tanto y tan buen trabajo. Juanjo, te vamos a echar mucho de menos, porque guardando el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno, lo que no saben, pero hoy se puede saber, es que tú has sido el muñidor de los mejores momentos de la Junta que hoy se despide. Una persona que ha trabajado muy bien desde la Consejería de Educación y en anteriores responsabilidades, pero que sobre todo ha puesto mucha humanidad, mucha fina ironía y, por tanto, nos has hecho la vida mucho mejor. Silvia, Toño, Juanjo y Tomás, os echaremos de menos desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista del equipo, pero fundamentalmente os echaremos de menos desde el punto de vista humano y personal. Y yo quiero daros las gracias y deciros que si aquí finaliza una etapa, lo que no finaliza es mi agradecimiento y mi amistad. Queridas consejeras y consejeros de la Junta de Castilla y León, estoy contento, estoy satisfecho. Creo sinceramente que conformamos un equipo sólido, profesional, renovado, con conocimiento y con experiencia. Estamos aquí voluntariamente. Y dirán algunos, bueno, ustedes vienen voluntariamente para sufrir. Hombre, venimos para trabajar intensamente, sabiendo que todo trabajo es sacrificio, pero también venimos a hacer cosas. Venimos a asumir una grata responsabilidad. Nos hemos integrado en este equipo de forma voluntaria. Por eso, lo primero que quiero es compartir con vosotros, estoy absolutamente convencido, lo señalaba ayer ante los medios de comunicación cuando anunciaba la composición de la nueva Junta, las ganas, la ilusión, el coraje y la más sana ambición por hacer cosas por los paisanos y por la tierra, por Castilla y León. Van a ser y son tiempos complicados y retos difíciles. Pero ¿quién dijo miedo? Yo os pido audacia e iniciativa responsables y responsabilidad. No os falta, como demostráis hoy con este paso adelante. Y también poner en marcha esa fuerza tan importante de las personas que es el optimismo de la voluntad. Mucha voluntad y mucho optimismo. Os pido, para empezar, una ilimitada capacidad de trabajo. Esto irá en demérito del tiempo que paséis en casa y que paséis con la familia. Pero os pido lo que sabéis hacer, trabajar. ¿Trabajar para qué? Trabajar para saber, para conocer, para pensar. ¿Qué importante es en la política pensar? Tener tiempo para reflexionar, para llegar, para hablar, pero más que hablar, para escuchar. Para hacer, para hacer más cosas. En ese trabajo, el norte tiene que ser el programa. El programa de gobierno es nuestro contrato con el Parlamento de la Comunidad y, por extensión, con todos los ciudadanos de Castilla y León. Recordando siempre bien que estamos hablando de un programa, no de la suma de nueve programas. Un programa. Y el centro, las personas. Sus problemas, sus aspiraciones, siempre las personas. Gobernar es complicado, gobernar es decidir, gobernar es decir muchas veces no y pocas veces sí. Pero yo os pido que nadie quede sin respuesta. Que ningún proyecto, que ninguna iniciativa, especialmente de los emprendedores sociales, de quienes son los protagonistas de la vitalidad de la sociedad, quede sin analizarse, quede sin aceptarse, quede sin analizarse. Que ningún alcalde o ningún concejal de los 2.248 ayuntamientos de la comunidad quede sin ser atendido. Alfombra roja a los representantes de la democracia de la cercanía. Y sobre todo, que ninguna persona en riesgo, que ninguna persona que sufra de una forma especialmente intensa, los parados de Castilla y León, la crisis tan dura que estamos sufriendo, que ningún joven de la comunidad que busque una oportunidad de futuro aquí, quede sin una solución. Que nadie quede sin respuesta en este Gobierno. Os pido también una infinita voluntad de diálogo, de trabajo conjunto, de búsqueda de acuerdo, de búsqueda de pactos. Mirad, nuestro marchamo, y el día que lo perdamos, habremos perdido nuestra propia esencia, es la centralidad, el centro político. Y el centro político, y aquí lo hemos querido demostrar incluso en situaciones holgadas de mayoría parlamentaria, es renunciar a esa pretensión utópica de tener la varita mágica para todos los problemas, o de ser el centro de todas las soluciones y compartir. Porque compartimos problemas, compartamos soluciones, busquemos el acuerdo. Esa es la centralidad, esa es la moderación. Solo desde la centralidad se tienden puentes a la sociedad y también a las demás fuerzas políticas. Pero es que además, el mandato de las urnas, el pasado 24 de mayo, nos exige, y lo decía yo el otro día, creo que es gráfico, nos necesitamos los unos a los otros. Estos no pueden ser cuatro años para una Castilla y León varada. Necesitamos impulsar muchos acuerdos desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista civil, que nos ayuden a caminar hacia adelante. Conformamos un equipo. Luego la clave es trabajar en equipo. Para empezar, somos diez. Somos diez personas en la Junta de Castilla y León. No somos, de nuevo, la suma de diez. Somos diez. Un equipo. Y, por lo tanto, lo que a cada uno de nosotros competa, les compete a los demás. Lo que a cada uno de nosotros le preocupe, nos preocupa a los demás. Un éxito de cada uno de nosotros es un éxito de la Junta. Y un fracaso de cada uno de nosotros es un fracaso de la Junta en su conjunto. Y tenéis equipos. Y sois líderes de vuestros equipos. Y la organización es grande. Es pequeña en los altos cargos. Es grande en la Administración. Por cierto, una Administración que no se reduce exclusivamente a los 20 metros cuadrados cercanos a vuestros despachos. No. Estamos hablando de una Administración grande, territorial y periférica, para una comunidad grande y periférica. Y, por tanto, os corresponde el impulso de la acción política, en este caso, de arriba a abajo, ejerciendo el liderazgo, moviendo el árbol, para que esa pasión, para que esa voluntad, para que ese compromiso que vosotros expresáis hoy, sea también el compromiso de todos y, especialmente, en el territorio. No nos olvidemos de la propia Administración en el territorio y no nos olvidemos de la presencia política de la Junta y de cada uno de sus consejeros en el territorio. Esta comunidad es muy extensa y debemos tener esa presencia. Es un plus de esfuerzo, es un plus de sacrificio, pero lo tenemos que hacer. En ese sentido, no olvidéis nunca la visión de comunidad. Este es un proyecto para Castilla y León. Y nosotros estamos construyendo ese proyecto desde la justificación del servicio que prestamos en el día a día. Se ha dicho siempre que en esta tierra tan ancha y tan larga, muchísimas gracias, que en esta tierra tan ancha y tan larga están muy marcadas las raíces y la idiosincrasia de lo local y de lo provincial. Y eso es cierto. Eso hay que respetarlo, eso hay que comprenderlo y eso hay que integrarlo. Pero la visión tiene que ser la de futuro. No podemos ir hacia ese futuro mirando permanentemente al retrovisor. Y desde luego, os vuelvo a repetir, esta comunidad es mucho más que nuestros despachos y por lo tanto exige nuestra presencia. Estamos aquí para, en el sentido más noble de la expresión, hacer política. Y hoy la política es cercanía. Queremos ser gente normal para gente normal. Y eso también es una exigencia de humildad, de normalidad. Humildad en esta tierra se valora mucho aquello de no ser menos que nadie, pero tampoco ser más que nadie. Y un consejero, un miembro de la Junta de Castilla y León, es un paisano que ha asumido una enorme responsabilidad, pero que no es más que nadie. Humildad en el ejercicio de la acción política. Liderazgo en cada sector. Yo quiero que sea lo primero que hagáis. Sé que lo habéis hecho ya, pero es fundamental esta mañana, después de tomar posesión material del despacho, empezar a coger los teléfonos y empezar a decir, aquí estamos, a los representantes de cada uno de los sectores. Es decir, continuamos trabajando, aquí no hay un parón administrativo ni político. Liderazgo en cada sector. Y comunicación. La comunicación es fundamental. La comunicación es la propia disposición personal. Esa gente normal instalada entre gente normal, eso ya comunica, esa cercanía comunica. Pero hay unos instrumentos de comunicación y hay unos medios de comunicación. La relación con los medios de comunicación. Mucho respeto, igualdad de oportunidades para los medios de comunicación. Los medios de comunicación no deben ser, en ningún caso, una plataforma de progreso o de medio personal o individual. Es el proyecto el que compadece. Por eso, la mejor de las relaciones con los medios de comunicación. La más intensa. Porque ellos sirven a ese derecho y libertad esencial, como es el derecho al conocimiento, a la comunicación, a la información. Bien, pero seamos muy conscientes de que tenemos que hacerlo desde el punto de vista de que no hablamos de plataformas personales, sino que lo que queremos es acercarnos más a la gente. Pensad, además, que vamos a seguir impulsando esos principios fundamentales en todo buen gobierno, en toda calidad política, que son los de austeridad, los de eficiencia, los de mayor transparencia y los de mayor participación. Y, finalmente, sé que no lo tengo que decir porque la mayor parte de vosotros procede de la Administración y procede, por tanto, del servicio público. Mucho respeto por el trabajo profesional. En el trabajo de los profesionales de la función pública está nuestra mejor garantía. De objetividad, de no discreccionalidad y, por supuesto, de no desviación de poder. Y ahí es importantísimo contar y valorar con los informes de los técnicos. Contar y valorar con los informes de los técnicos jurídicos, de la asociaría jurídica. Contar y valorar y extender a todas las ramas de la acción pública la intervención desde el punto de vista de los asuntos económicos y financieros. Y, por lo demás, nada, ganas a por ello. No hay miedo, no hay problema. Yo me precio de haber tenido espléndidos colaboradores y grandes gobiernos. Pero, como siempre, estoy convencido que lo mejor es el futuro, que lo mejor está por comenzar. Y hoy comienza una nueva etapa. Para nosotros, como personas, nos va a enriquecer, formar, conformar, poner en marcha, rodar este equipo. Desde el recuerdo y el agradecimiento a quienes nos han acompañado. Pero recogiendo ese testigo y poniéndonos desde esta misma mañana y ahora, en cuanto despidáis a la familia, a trabajar. Porque son muchas las cosas que nos esperan. Y, sobre todo, porque una vez más, los más importantes no están hoy aquí, aunque lo pretendemos representar. Y, por supuesto, lo hacen vuestras familias, que son los ciudadanos de Castilla y León, que dicen. Bueno, ya termina el rito, ya termina toda esta complejidad. Estos señores que se pongan a trabajar, porque para eso les hemos elegido. Y para eso, todos los meses, les pagamos con cargo a los presupuestos. Muchísimas gracias, de verdad, por esta acción de riesgo, por esta acción de ciudadanía. Por esta acción de paisanaje, que es, en estas circunstancias y en estos momentos, echar la pata para adelante. Para acompañar a Herrera y para acompañarnos a nosotros mismos en el mejor gobierno, sin duda alguna, que va a tener Castilla y León. Muchas gracias y, sobre todo, muchas gracias a vosotros por vuestra paciencia. Gracias. 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 Gracias.